Un nuevo espacio de arte para creadores y público apasionado por la pintura, escultura y las variadas formas estéticas. Es lo que ofrece la Galería Carré d'Artiste, que ofrece obras de creadores emergentes y consagrados a precios accesibles. Carré d'Artiste inició hace 16 años con un proyecto de realmente dar el arte accesible y hacer que los artistas viven de su arte. Que hay un balance reasonable entre las galerías y los artistas. Entonces, inició con una primera galería en Francia. Este concepto es de Francia. Y hoy en día tenemos 40 galerías en el mundo en 23 países. Y tenemos 700 artistas que trabajan de todos los países, realmente alrededor del mundo, que trabajan con nosotros como artistas de carrera d'Artiste. Las obras se presentan en diversos formatos, corrientes pictóricas, temáticas y técnicas, aseguró Anotimex Caterine de Saur, directora de esta galería, de la cual ya existen dos en nuestro país. Una en la Ciudad de México y otra en San Miguel de Allende, Guanajuato. Tenemos artistas que son impresionismo, que son totalmente pop art, street art, tenemos abstracto, óleo, acuarela, aerosol cuando es street art. Realmente las técnicas están muy diversas y los estilos muy diversos. El objetivo es dar el gusto para la gente y que tienen el contacto con el arte. Explicó que son obras únicas las cuales se van rotando alrededor del mundo, para consagrar a los nuevos talentos y afianzar el trabajo de los ya consolidados. Y realmente, como les quería explicar, realmente la idea es que la gente se puede adquirir una obra de arte, pieza única, y realmente hay un certificado de autenticidad en cada pieza que tenemos, con la seguridad que son artistas, que hay algunos que son emergentes y hay algunos que ya están bastante reconocidos a nivel internacional. Señaló que en un futuro no muy lejano, piensan abrir 10 galerías más en el mundo, por lo que invitan a más creadores a unirse al proyecto. Unos 200 más de los 700 que ya tienen. No hacemos distinción en nuestros precios respecto a artistas que ya tienen una trayectoria muy sólida, muy fuerte, y artistas que descubrimos hace algunos meses y que entran con nosotros. Con información de Rodolfo Maldonado y Gabriel Vaquero, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.